El Dandiedinmonte Terrier. El Dandiedinmonte Terrier es una de las más antiguas y únicas de todas las razas Terrier. Es largo, como un perro salchicha, pero con la cara y el temperamento de un Terrier. Esta raza es independiente, audaz, vivaz, tenaz, inteligente y cariñosa. El Dandiedinmonte es un encantador compañero que defenderá su territorio y su familia. El Dandiedinmonte Terrier es la única raza en el mundo que lleva el nombre de un personaje de ficción, el cazador escocés, Dandiedinmonte, de la novela de Sir Walter Scott de 1815, Wyman Ering. Es un viejo Terrier que se origina en las colinas de Cheviot entre Inglaterra y Escocia que primero fue registrado como un tipo distinto de raza cerca de 1700. La mayoría de las teorías afirman que la raza apareció como resultado del cruce entre el Terrier de Skye y el Terrier escocés. Otros creen que el Dandiedinmonte es descendiente del border Terrier. Algunos piensan que es una mezcla de diversas razas de Terrier y Terrier es al azar. La raza era popular entre los gitanos y fue utilizada por los granjeros para cazar alimañas. El Dandiedinmonte Terrier fue utilizado más tarde para desarrollar el Wellington Terrier. Los primeros miembros de la raza traídos a los Estados Unidos llegaron de Escocia en 1886. El mismo año el American Kennel Club reconoció la raza. En 1918, el United Kennel Club también reconoció a Dandiedinmonte Terrier. El Dandiedinmonte Terrier sigue siendo una raza muy rara. En 2006, el Kennel Club, de Reino Unido, lo reconoció como una de las razas más raras nativas de Gran Bretaña, y colocó a la raza en la lista de razas nativas vulnerables, lo que significa que el Dandiedinmonte Terrier podría estar en peligro de extinción. El Dandiedinmonte Terrier es un perro muy bueno para la mayoría de las casas pequeñas y apartamentos, así como un buen perro de caza. Esta raza es cariñosa, extremadamente leal, pero tiende a ser un perro de dos personas. El Dandiedinmonte Terrier no es agresivo con extraños, pero rara vez será amistoso y normalmente nervioso en su presencia. Como la mayoría de los otros Terriers, esta raza es rápida para morder, especialmente cuando se siente amenazado. El Dandiedinmonte Terrier puede ser socializado para aceptar a un niño, pero esta raza no es generalmente bueno con los niños, en particular con los pequeños. A estos perros no les gustan los huevos ásperos y responderán a esto con gruñidos, chasquidos y a veces morder a los niños mayores, puede ser un excelente perro guardián. Aunque el Dandiedinmonte Terrier muestra menos agresión que la mayoría de los otros Terriers, tiende a ser muy dominante con casi cualquier perro de cualquier tamaño. La socialización adecuada y el entrenamiento ayudarán, pero no pueden eliminar este problema completamente. Definitivamente no es aconsejable mantener su Dandiedinmonte Terrier con otro perro del mismo sexo. También no es aconsejable mantener alrededor de pequeñas mascotas. Esta raza tiene un fuerte impulso de presa, y tratará de atacar y matar hámsters, herbivus, hurones y conejos. La socialización y el entrenamiento apropiados pueden hacer que su perro acepte al gato como compañero. El Dandiedinmonte Terrier tiene requisitos sustanciales de aseo personal. Para prevenir o quitar las esteras y los enredos usted necesitará cepillar su perro con un cepillo suave por lo menos dos veces por semana y llevarlo al peluquero para un ajuste cada mes. Sin embargo, estos perros sueltan poco pelo por lo tanto, será una excelente opción para los enfermos de alergia. Revise y limpie las orejas de su perro y cepille sus dientes regularmente. Corte las uñas según sea necesario, generalmente una vez al mes. Los pelos muertos arrojan una o dos veces al año. El Dandiedinmonte Terrier es un perro inteligente y altamente entrenable, aunque puede ser voluntarioso e independiente. Es considerado uno de los más inteligentes de todas las razas Terrier, y puede competir en competiciones de agilidad y obediencia. Esta raza aprenderá, pero usted debe saber entrenarla. Con métodos duros como gritar hará que su perro sea nervioso y agresivo. El Dandiedinmonte Terrier suena a menudo muy excitable, y si no está debidamente entrenado o ejercitado, su perro ladrará mucho. El entrenamiento debe ser consistente, firme, basado en recompensas y divertido. También debe afirmar su dominio sobre esta raza todo el tiempo, ya que tiende a tomar el control. El Dandiedinmonte Terrier necesita un líder que proporcione reglas y límites. El Dandiedinmonte Terrier no requiere mucho ejercicio. Un cordopaseo diario y un poco de tiempo de juego será suficiente. Sin embargo, si no se ejerce en absoluto, esta raza puede llegar a ser nervioso y destructivo. Esta raza puede habitar dentro de la casa y es muy bueno persiguiendo diversos juguetes. Su perro también disfrutará de una carrera y jugar en un patio. El Dandiedinmonte tiene una gran resistencia y estará encantado de acompañarlo en caminatas más largas. Sin embargo, siempre tenga cuidado de mantener a su perro cerca de usted y no lo deje correr, ya que puede ser muy difícil que te haga caso cuando le llames. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.